El desarrollo de las elecciones se está llevando con normalidad. Nosotros desde la Facultad de Filosofía tenemos 10 departamentos donde están divididos en horarios de mañana, siesta y tarde. Tenemos 4 departamentos en la mañana que están votando desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Después tenemos 2 departamentos que son los externos, música y arte, que están votando desde las 11 horas hasta las 16. Y a la tarde, a partir de las 14, empiezan los otros 4 restantes departamentos. Tenemos de los 10 departamentos 5 que son binomios, o sea que van a haber 2 listas en esos 5 departamentos. Estas elecciones fueron, cada 4 años se hacen y desde el Consejo Directivo de la Facultad se eligió a la Presidenta y a la Vicepresidenta de la Junta Electoral donde desde el momento que se empieza a armar la Junta se fueron nombradas estas personas. De cada departamento nos mandan un representante donde cada departamento tiene un miembro de Junta elegido por su claustro o por sus autoridades en el momento. A pesar de que se ha levantado un poquito la parte del protocolo pero se está manteniendo, se está respetando porque se empezó a trabajar en el mes 9 y todavía estábamos regidos por el protocolo.